¡FUNCIÓN! ¡Ah! ¿Quién diablos eres tú? ¡Yo no soy ni Goku ni Vegeta! ¡Yo soy el encargado de acabar contigo! ¡Muy buenas a todos, YouTube! Aquí es LipiRakun comentando y por bueno mis queridos recolectores Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión nos toca hacer la video review de la figura de acción de Gogeta Así es mis queridos recolectores, así que acompáñenme Y pues bueno mis queridos recolectores, ya estamos aquí Observe nada más que espectacular se ve este personaje, como siempre estas cajas están brutales Me encanta como le ponen este relieve, estos rayos se ven espectaculares Evidentemente pues el personaje con sus accesorios De este lado Dragon Ball Super Pues de este lado Bandai, aquí tenemos otro logotipo de Dragon Stars De este lado una pequeña ilustración del personaje que la verdad se ve espectacular Y pues muy muy genial, por la parte de atrás tenemos entonces las demás series, wave o colecciones Como quieran decirles, pues nosotros ya reseñamos completamente la serie 14 Nos falta reseñar esta Y pues bueno, poco a poco la colección va aumentando Así que bueno, que les parece si pasamos entonces pues a abrir la cajita Recuerden que estas a diferencia de las de Marvel Legends pues se abren de esta forma O bueno, yo las Marvel Legends nunca las he abierto por arriba Así que bueno, cha-chan, 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 cha-chan ¡Wow! Ahí está mis queridos recolectores La verdad es que se ve espectacular No estoy seguro, pero creo que es el primer cartón naranja que tenemos Eso es bastante, bastante genial Pensé que era amarillo, pero no Observen con atención y miren, tiene detalles en naranja Bastante bonito, vamos a ponerlo de este lado Como saben, pues procuro no romper este tipo de cajas Porque, pues, me gusta tenerlas ahí Se ven bastante bonitas Vamos a ver primero que nada esto de aquí Observen, tenemos unas manitas intercambiables Se ven bastante, bastante bien Como saben, pues no tienen un gran detalle que digamos Pero bueno, tienen, pues yo diría que un buen esculpido Como pueden observar Aplicación de pintura correcta Se ven bastante bien Evidentemente, pues no tienen marcadas las uñas Ni mucho menos Pero bueno, aquí las tenemos Vamos a hacerlo por acá Y bueno, vamos a pasar a abrir entonces A nuestro querido amigo Acá se lo ponen con algo de cuidado Porque tiene sus cabellos Sí, su cabello es súper largo De la parte de arriba Entonces cuesta un poco de trabajo Y no quiero romperle la colita Ahí está Madre mía, hacemos esto a un lado Observen Aquí va su 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 colita Pero bueno Oh, madre de Dios Está bastante, bastante guapísima esta figura La verdad Ya la quería tener En mis manos Se ve brutal este personaje Yo creo que es Si no es mi favorito Es uno de mis favoritos Porque Ay, no sé Me encanta Se ve muy, muy genial Así que bueno Antes de pasar a ver puntos de articulación Y todo eso Me gustaría que vean el detalle Voy a acercarlo Observen nada más Que bien logrado tiene El rostro Se ve espectacular Aplicación de pintura Pues bastante correcta Observen En las cejas Se ve bastante, bastante bien El color de los ojos También es muy, muy bonito Es en azulito Observen el cabello Si no, toma una pequeña diferencia En el color Del cabello Porque por ejemplo Aquí nos muestra Pues un tono un poco más Oscuro Ok Créanme No sé si el video Le está haciendo justicia A como se ve ya Tenerla pues De una manera Física Pero bueno O sea no No se ve tan mal Ok Nada más Los tonos un poco diferentes Pero bueno No pasa nada Observen Me gusta como le aplicaron La pintura Sinceramente Yo creo que en el cabello Pues no quedó tan mal Me gusta Me hubiera gustado un poco más A lo mejor de detalle Pero bueno Observen también entonces Por aquí adentro No sé si alcancen a apreciar La ceja Como tiene como esa pequeña División Que se ve bastante Bastante bien En esta vez Pues este gogueta Si trae el color de piel Pues Que le corresponde Porque si recordarán Pues hay la versión del blue Es muy moreno Pero bueno Chéquense también entonces Por ejemplo Aquí La parte de la musculatura Se ve espectacular Aquí tenemos una pequeña división ¿Vale? Entre los pectorales Aquí tenemos entonces El abdomen Se ve bastante Bastante bien Chéquense En el chaleco También cambia La aplicación de pintura En esta zona Que pasa de ser amarillo A naranja Es en un negro mate Esta sección Se ve espectacular Se ve espectacular Vamos a ir girando Chéquense también La coloración Del pelo De nuestro amigo Este Gogeta Observen nada más Observen también aquí Este negro mate Que le pusieron Se ve bastante Bastante bien Vamos a irlo girando Por la parte trasera También se ve Espectacular Observen aquí Tenemos el rotito Donde va la cola Estoy notando Que es un poquito Superior A la versión Pues de Goku fase 4 Eso es bastante positivo Se ve un poquito Más estético Y bueno A lo mejor Es la impresión Que me da Por el color Ahorita lo vamos A analizar mejor Vamos a subirlo Chéquense también Aquí en la parte De la cintura Se ve muy muy bien Aquí tenemos Las piernas Algo que no Todo se me hace curioso Es esta Forma tan larga Que le pusieron De aquí Es como si le hubieran Puesto una cosota Y acá está la cola Entonces No sé por qué Pero bueno No sé si recordarán Pero nuestro amigo Krilin También tiene Pues así Esta sección Y bueno Mis queridos recolectores Pues como pueden observar Lo ven Tiene más largo Esta sección de aquí No en todos los personajes Pero si en la mayoría Creo que en esta Wave Si salieron así todos Así que bueno Vamos a ponerlo a un lado Y pues bueno Me encanta también Como le pusieron La forma del pantalón La verdad es que se ve Bastante Bastante bonita Creo que es un buen Detalle Lo que le pusieron Cómo se va haciendo Más bombacho Y pues bueno Pues como les comentaba La verdad es que se ve Bastante bien Observen por ejemplo Obviamente está un poco Más ancho Recuerden que pues Es una fusión Aquí tenemos por ejemplo A Goku Lo ven Miren por ejemplo La diferencia que tiene Aquí en esta sección De los tobillos También es bastante notoria Los zapatos Pues vendría a ser lo mismo Observen Aquí tenemos lo que les comentaba De la colita Aquí se ve una sección Un poco más Más redonda No se lo veo Como más ancho Que este A pesar de que tienen Pues el mismo Tamaño Digamos De la colita Entonces eso es bastante Curioso Y pues también notamos Una coloración Muy muy diferente Lo que les comentaba Del pantalón Por ejemplo Aquí tenemos Al otro Gogeta Pues si notamos Una diferencia Bastante Grande Este Este de acá Está súper Más ancho Este es un poco Más delgado También la sección Aquí Como pueden observar Pues este es enorme Y este está un poco Más pequeño Y pues la coloración Que les comentaba Así que bueno Pues tiene buen detalle La verdad Me gustó este personaje Y antes de pasar Con los puntos De articulación Para las personas Que gustan Pues De Los tamaños Es Perteneciente A las 6 pulgadas Y tiene una altura Aproximada Hasta el cabellito De 16.5 centímetros Y hasta la frente En un aproximado De 13.3 Más o menos Así que bueno Buen tamaño Ok La verdad es que no No me quejo Así que bueno Pues vamos a pasar A ver entonces Los puntos de articulación De este personaje Y podemos Rotar la cabeza Hasta este punto La forma que tiene En el cabello Impide que sea Más allá Como pueden observar Aquí adentro Tiene una especie Como de articulación Adicional Porque creo que Este cabello Está como un poquito Separado Al resto Ok Es todo esto Toda esta sección De aquí Déjenme lo bajo más Para que se vea Esto Entonces bueno Pero tengan cuidado Para no separarlo Porque pues No sé si se pueda Quitar o no Evidentemente Va así la figura Pero bueno Tenemos articulación Acerra muy poca Hacia abajo Hasta este punto Comparándola con Goku Pues es más o menos Parecida Su articulación Así que bueno Hacia los lados Pues prácticamente nada Tenemos rotación completa En los hombros Como pueden observar Podemos abrir completamente Escuchen hasta truena Y cuesta un poco de trabajo Eso es positivo Ya que la pintura Está un poco más Repegadita En las articulaciones Por eso truena Pero al mismo tiempo Es bueno Porque hace que Sea menos probable Que se nos aguade Muy pronto Ok Entonces también podemos rotarlo Y acercarlo Hasta este punto Tenemos punto de articulación En el bíceps Ok Que lo giro de todo el hombro Tiene articulación En el bíceps Doble punto de articulación En los codos Eso se agradece bastante Porque de esta manera Pues le da un mayor Rango de movimiento A nuestro personaje Tenemos articulado También las muñecas Arriba Y hacia abajo Bueno Pues aquí tenemos Entonces el cambio De manos Como pueden observar Tiene exactamente El mismo punto De articulación La verdad es que No sé por qué hora Que me pasa Con las manos abiertas Pero la verdad es que Me está gustando bastante Ha de ser porque Pues la mayoría De mis figuras Pues tienen el puño cerrado Entonces de esta manera Pues se ve un poco Diferente Tenemos articulación También aquí Ok Podemos rotarlo Completamente No se lo recomendaría Porque Esta parte de aquí Pues hace como Que se levante un poco Entonces podemos Zafarlo a la mitad Y pues eso tampoco Es nada bueno Podemos hacerlo arriba Y hacia abajo Un poco Miren lo que les comentaba ¿No ves? Si forzamos un poquito De más Podemos dar patadas Hasta este punto Porque si la forzamos De más Podemos zafarla Y esta diferencia De las otras No tiene tan marcada La diagonal Entonces pues puede dar patadas Un poquito más Derechas Puede abrir Hasta este punto La verdad es que Tiene muy muy buen rango Evidentemente Tiene articulado A su colita Que nos permite Pues zafarla Un poquito hacia Hacia arriba Un poquito hacia abajo Y la rotación completa ¿Ven? Aquí está Ahí está Tenemos un punto De articulación En la rodilla Que es bastante curiosa Esta articulación No me acostumbro a ella A pesar de Ya del tiempo ¿No? Juntando este tipo De figuras También tenemos Articulación aquí En el tobillito Arriba Y hacia abajo Así que bueno Pues la verdad En la articulación No está tan mal Podría ser un poquito Mejor Pues sí Pero la verdad No me quejo Me gusta Y pues bueno Vamos a ponerlo A este lado Así se vería Entonces Al lado de Su compañero Pues sí ¿No? De Goku Como pueden observar Se ven bastante Bastante bien juntos Y la verdad Pues en tamaño Más o menos Están a escala Me hace falta Todavía conseguir A Vegeta Pero bueno Poco a poco Se va haciendo Un muchito Así que bueno Pues así sería Con este ¿Ven? Se ve bastante Bastante bien También por ejemplo Comparándolo pues Con otras escalas Por ejemplo Aquí tenemos Una de las DC Multiverse ¿Ok? Estas pues ya serían Las nuevas De McFarlane Toys Como pueden ver Son una escala De 7 pulgadas La verdad es que no se ve Nada nada mal Evidentemente es para que Ustedes más o menos Comparen el tamaño También por ejemplo Aquí lo podemos comparar Con pues Una figura De Marvel Legends Y como pueden ver Pues en tamaño Se ven un pelín mejor Evidentemente Estas porque son más altas Pero pues Con las antiguas De Mattel Pues tal vez queden Una mejor escala Así que bueno Las hacemos a un ladito Y vamos a compararla Entonces ahora Con su contraparte ¿No? De Dragon Ball Super ¿Ok? Ahí está Como pueden observar De hecho Voy a acercarlo así Como pueden observar Pues se ve bastante Bastante bien La verdad es que No quedan nada mal juntas Evidentemente Ya dependerá De cada uno de ustedes Creo que de S.E.F.E.W.E.S. Aún no sale Esta figura Así que bueno Pues tenemos esta versión Y la verdad Es bastante Bastante bonita Y bueno Pues ahora Hacemos a un lado este Y bueno Lo ponemos por aquí Madre de Dios Y ahora sí que sí Para despedir el video Vamos a ver Como se vería Con sus hermanos De la Wave De la serie Aquí los tenemos Y pues bueno Sí Son la serie 14 Se ven bastante Bastante bien juntos No sé ustedes Qué opinan Mis queridos recolectores Ahí tenemos entonces Un panorama Vamos a acercarlas Un poquito más Para que ustedes puedan Apreciarlas De una mejor manera Y pues bueno ¿Qué les parece Si vamos a la madriguera Para despedir el video? Y pues bueno Mis queridos recolectores Espero que les haya gustado El video De ser ha sido bien Dejar este pedazo De me gusta Recuerden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierda Ningún video que yo suba Pedirles de favor Que compartan el video Para que lleguemos A más recolectores Y pues bueno Antes de dar Por concluir este video Me gustaría Mandarle un saludo A nuestro amigo Judas Vampire De aquí un fuerte abrazo Y pues nada más Un saludo Un abrazo Y nos vemos Adiós Do you think that I'm invisible 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 Do you think that I'm invisible